Vamos a crear la cuenta en Bybit, yo voy a hacerla desde aquí, desde todo de cripto diagonal trading, que es una academia de trading completamente gratuita, tienen aquí el botón para registrarse en Bybit, ya que algo muy importante que les voy a contar es que pueden recibir bonos, por ejemplo, hasta 5 mil dólares, entonces si se registran con este enlace que está en la academia de trading o también lo van a encontrar en la descripción del video, como pueden ver aquí en este video, pueden irse aquí en la descripción y van a ver el enlace a Bybit con el bono y descuentos en comisiones, entonces yo voy a crear mi cuenta desde aquí, desde la academia o lo pueden hacer desde youtube en la descripción está en enlace y le voy a dar aquí en regístrate en Bybit, como pueden ver se va a abrir para crear una cuenta, es muy sencillo crear una cuenta, lo único que necesitan es un correo electrónico, una contraseña o también pueden con un teléfono, pueden poner un teléfono y ligar su cuenta a su teléfono, alternativamente también te puede registrar con tu cuenta de google o con tu cuenta de apple, yo voy a poner un correo electrónico y ahorita los veo ya puse un correo electrónico, ya puse una contraseña y ahora le voy a dar clic aquí donde dice crear una cuenta, me va a pedir aquí que resuelva este captcha, necesito escoger los puentes ahora como pueden ver me está pidiendo que verifique mi correo electrónico, voy a recibir un correo electrónico con un código, como pueden ver aquí recibí un correo electrónico de Bybit y me viene este código para verificar mi cuenta, entonces le voy a dar copiar me voy a regresar a la página de Bybit y lo voy a pegar ahora como pueden ver ya puedo empezar a operar, ya puedo empezar a utilizar Bybit, así de fácil es entonces aquí tienes dos opciones, como les digo tienes hasta un bono de 5 mil dólares haciendo diferentes tareas entonces aquí tienes dos opciones, uno hacer un depósito con criptomonedas, si ya tienes criptomonedas y dos comprar criptomonedas, también tú puedes hacer los pasos de verificación y te van a dar diferentes bonos